Lupita Pero hay que cosa tan fascinosa La mirada de tus ojos me está llevando a lo más profundo Y es por eso que yo quiero llamarte reina de todo el mundo La mirada de tus ojos quieren decirme no sé qué cosa Ven y dímelo de cerca, Lupita linda, Lupita hermosa La mirada de tus ojos son casi casi dos estrellitas Y por ser mexicanita tienes la dicha de ser bonita La mirada de tus ojos quieren decirme cosas bonitas Ven y dímelo de cerca con tu fragante linda boquita Lupita, Lupita, linda para mí La mirada de tus ojos me está llevando a lo más profundo Y es por eso que yo quiero llamarte reina de todo el mundo La mirada de tus ojos quieren decirme no sé qué cosa Ven y dímelo de cerca, Lupita linda, Lupita hermosa La mirada de tus ojos son casi casi dos estrellitas Y por ser mexicanita tienes la dicha de ser bonita La mirada de tus ojos quieren decirme cosas bonitas Ven y dímelo de cerca con tu fragante linda boquita Y esto es con sabor a costa Nati la excelencia La mirada de tus ojos son casi casi dos estrellitas Y por ser mexicanita tienes la dicha de ser bonita La mirada de tus ojos quieren decirme cosas bonitas Ven y dímelo de cerca con tu fragante linda boquita Música Música